Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva ya listos para hablar de nuestro juego favorito que es Mitos y Leyendas y el día de hoy vamos a hablar acerca de los formatos que se jugaron en México. Esto a colación de que tuve una conversación de lo más interesante en un foro, que era un grupo de jugadores que jugaban crónicas aquí en México, y pues ahora sí que cada quien tiene recuerdos diferentes, ¿no? Algunos tienen recuerdos porque jugaron dentro de la Ciudad de México, otros jugaron nada más en su comunidad, dentro de su municipio, delegación dentro del país. Pero bueno, les voy a contar desde mi punto de vista, en mi caso, mucho antes de que Comicueva existiera y se llamara Comicueva, vamos aquí a ilustrarnos con este mapita dentro del álbum de Mitos y Leyendas. Siempre me ayuda mucho este mapita para ejemplificar las ediciones e ir explicando un poquillo acerca de los formatos que se jugaron aquí en México. Les cuento, en algún tiempo, pues con mis amigos tuvimos una tienda llamada Cartago, que estaba ubicada en Tlanepantla de Bas, muy específicamente en Valle Dorado, a espaldas del Multiplaza Las Haciendas. Y en un afán de profesionalizarnos un poquito, pues fuimos tienda oficial de Mitos y Leyendas. Hablamos con Necrotower y nos hicimos tienda oficial. Y de hecho, si ustedes tienen por ahí, para la gente que vive en México, si tienen la revista Cartas de Combate, había un directorio de tiendas oficiales del juego. Y en muchas de esas revistas, o en algunas de esas revistas, apareció Cartago, ubicado en Tlanepantla de Bas como tienda oficial. También tuvimos el gusto de organizar intertiendas con otras tiendas de coleccionables. Entre ellas, las más conocidas, pues fue con Pixie Dixie Play, hicimos varias intertiendas. Luego también, pues trabajamos en algún momento, llegamos a trabajar en algunos eventos en Expo Reforma con Necrotower. Y después de tener mucho tiempo el jueves mitológico de forma oficial en la tienda, pues seguimos cuando el juego pasó y el juego organizado empezó a, pues digamos, al diluirse de alguna forma, pues nosotros seguimos jugando con los formatos que más nos pedía la gente y con los que veíamos que eran más fáciles trabajar. Ya después de esta introducción, se la quise hacer, espero que no sea muy larga, pero es como para que se den una idea de la experiencia que tengo. También me tocó estar en muchísimas expos, yo era expositor regular de la TNT, y estuve ahí siendo expositor regular más o menos entre el año 2005-2007 aproximadamente, y como hasta el año 2000, que sería como 2015 aproximadamente, fui expositor, unos 10 años fui expositor regular de la TNT, entonces la verdad es que sí me tocó ver muchos torneos también de mitos y leyendas. Entonces me hizo una idea clara de lo que se jugaba, ¿no? De repente iba la Friki también a darme unas vueltas, yo nunca jugué ahí, pero pues también me daba una idea de qué se jugaba, entonces ahí va la explicación de los formatos oficiales aquí en México. Espero no haya sido muy largo. Aquí en México empezamos teniendo cartas de estas ediciones que fueron ediciones de primera, era El Reto, Mundo Gótico, Ira del Nahual, Ragnarok, Cofradía y Espíritu del Dragón. Aquí en México la mayoría de estas cartas llegaron de forma apócrifa, porque cuando empezaban a llegar las primeras cartas de Espada Sagrada, que es Segunda Era, nos mandaban algunas cartas de estas ediciones pasadas, y de hecho nosotros, aquí en México yo diría que lo que nos tocó de lleno fue la Cofradía. Aquí en México tengo entendido que lo que sí golpeó de lleno, bueno, tan tocó de lleno que yo hice torneos de la Cofradía, ¿no? Porque a nosotros nos llegaron pegadas estas ediciones de la Cofradía y Espada Sagrada. También cuando nosotros empezamos a vender ya de lleno en mi tienda Mitos y Leyendas, ya también existía la edición cruzada y la edición helénica. Entonces, pues en ese tiempo todo era un caos, ¿no? sobre qué se podía juntar, qué se podía revolver. En ese momento, pues ya empezaba a crearse ya Segunda Era, y todavía había mucho desconocimiento de por qué se llamaba Segunda Era y qué era Primera Era. Ya después nos explicaron que a partir de Espada Sagrada ya se creería un bloque llamado Segunda Era, y Primera Era quedaría en desuso. Aquí en México tengo entendido que en algunos lugares sí se llegó a distribuir Espíritu del Dragón, y mucha gente tiene tarjetas por su Espíritu del Dragón, pero pues la gente más, este, ha sido a jugar todos los bloques como un servidor, pues se hizo a la tarea de juntar muchísimas cartas de Primera Era para jugar el bloque Primera Era, y pues como fanático y entusiasta del juego, yo sí lo jugaba a la par que empezaba a jugar Segunda Era, con Espadas Sagradas, con Cruzada y Helénica. Así pues, me tocó a mí ya asistir al torneo de Imperio, en donde jugué, en donde jugué, bueno, a uné a estas ediciones, y hasta aquí jugábamos Segunda Era con Espadas Sagradas, Cruzada, Helénica e Imperio. Cuando llegó Hijo de Danas y Tierras Altas, estas siguientes ediciones pasó algo muy curioso, y es que yo aquí conocí de lleno, ya los, ya empecé a jugar en los formatos de bloque, y es que los prelanzamientos empezaron a ser, este, prelanzamientos, jugando solamente cartas de esta edición. Yo con Imperio no lo había visto, porque con Homo Imperio nada más era una edición de 65 cartas, pues cuando se jugó, cuando se jugaba Imperio, pues se le agregaba Helénica para que se pudiera complementar, ¿no? Y así se hacían los torneos de Helénica con Imperio, cuando se hizo la presentación de Imperio. Pero ya cuando se hizo Hijo de Danas, que yo recuerdo, yo, eso no pide un personal, fue la primera vez que yo fui a un salón grande, porque en aquel tiempo Imperio simplemente nos vendieron las cajas y en tienda organizamos el prelanzamiento, pero para Hijo de Danas se hizo un gran prelanzamiento en Expo Reforma, que es un centro de convenciones que está dentro de la Ciudad de México y que tiene cuatro pisos. Me acuerdo que en aquel tiempo que eran los distribuidores, este, rentaban todas las, este, todos los pisos de Expo Reforma para hacer en un piso torneo de Magic, en otro piso torneo de Yugi y en otro piso torneo de mitos y leyendas. Entonces, en Hijo de Danas hizo una presentación masiva y yo me acuerdo que me tocó, por ahí están en la presentación, igual me tocó ir a la presentación de Tierras Altas y jugué en ese formato, ¿no? Que también se conoce como sobre cerrado porque se te daban un deck, se te daban cinco sobres y pues con eso ya, tú ya le entrabas y jugabas. Entonces me tocó jugar Hijo de Danas y Tierras Altas. Entonces, a raíz de que empezaron estos prelanzamientos, igual el mismo formato se manejó para Dominios de Ra, Tierras Altas, Guerrero, Jaguar y Vendaval. No me quiero adelantar tanto porque, bueno, para este punto ya cuando empezamos a jugar estos prelanzamientos de aquí, con Ray y encrucijada, pues empezó a popularizarse mucho aquí en México el juego por el formato de bloque. ¿Qué quiere decir? Que se jugaban decks con un bloque y su extensión. Un bloque y su extensión. Un bloque y su extensión. O en este caso, un bloque y su extensión. Entonces, como hasta este punto llevaba la tendencia, salía una edición principal y luego su extensión, una edición principal y luego su extensión, entonces pues empezó a popularizar mucho hacer decks así bloque más extensión. Y la gente lo jugaba, lo armaba para el torneo y pues ya después cuando tenías algo de poder adquisitivo, tú agregabas esas cartas a tu estrategia, que en este caso se llamaba, pues todavía los decks de segunda era. Y pues en el formato, en el bloque extensión había mucha gente que se volvía como muy nostálgica. Era como mi caso. Me daba mucha nostalgia de cómo jugué con las cartas únicamente de cada bloque y extensión en los torneos. Entonces yo dejaba así íntegros mis decks. Y yo a la par que seguía metiéndole cartas a mi deck principal, iba dejando mis decks de bloque así como estaban, para yo poder irlos construyendo, irlos mejorando y poder jugar con la gente que jugaba bloque. Yo creo que el hito del juego de bloques llegó aquí en Guerrero Jaguar y Vendaval, porque en este punto como que yo empecé a ver que el juego organizado en México se dio cuenta de que a la gente le gustaba mucho jugar o ellos querían instaurar el formato de bloque. No me acuerdo exactamente de cómo fue, les soy honesto, pero para Guerrero Jaguar y Vendaval ya empezaron a haber torneos oficiales en tiendas, en tiendas pequeñas y también en intertiendas que se jugaban en formato de bloque. Para este punto, digo aquí en Comicueva, nos llevábamos Cartago en aquel tiempo, nosotros todavía no habíamos asistido a intertiendas. Y cuando llega Guerrero Jaguar y Vendaval empezamos a crear intertiendas, empezamos a juntarnos dos tiendas, ya fuera que nos juntábamos en Cartago o nos juntábamos en la tienda hermana, llevábamos a todos los jugadores y hacemos un torneo grande que abarcaba entre 20 y 30 jugadores, que eran los jugadores principales de una tienda y de la otra, nos quedábamos de ven en un punto y ahí jugábamos todos. Y yo me acuerdo que los primeros intertiendas a los que nosotros fuimos fueron de bloque Guerrero Jaguar más Vendaval. Entonces aquí ya se estaba popularizando mucho ese formato. Pero vámonos otra vez atrás. Cuando llega Guerrero Jaguar, cuando llegó hasta este punto, pues solamente habíamos quitado nosotros la primera era y obviamente se nos había explicado que esto pasaba porque no había distribución en México de estas ediciones. E igual en Chile se acordó que, como estas ediciones fueron exclusivas de Chile y no salieron para distribución a todo el mundo de forma masiva, por eso la segunda era el formato que se iba a jugar. Y así jugamos muy contentos aquí en México. Espada Sagrada, Cruzada, Helénicas, Imperio, Hijos de Daná, Tierras Altas, Dominios de Ra y Encrucijadas. Pero cuando llegó Guerrero Jaguar, entonces se nos introdujo el concepto del formato Imperio. ¿Qué era el formato Imperio? Pues era el formato dominante, el formato de juego en el que se iba a estar jugando de forma oficial, que iba a involucrar solo las ediciones de los últimos años. Entonces, en ese momento, cuando se dio Guerrero Jaguar, se nos avisó que iba a salir de circulación Espada Sagrada, que ya nos iban a ocupar esas cartas, y que con la salida de Vendaval, que iba a ser la extensión, iba a rotar también Cruzadas e iba a salir, y así que ya nada más iban a poder jugar las últimas ediciones y estas iban a quedar. Y así gradualmente, conforme llegaran las que siguen, iban a empezar a salir de una por una las ediciones. Aquí se partió la comunidad muy grande y llegó la primera gran fractura aquí en México. Porque había mucha gente que le tenía muchísimo cariño a Espada Sagrada y no estaban dispuestos a dejar sus cartas, aunque Guerrero Jaguar fue también la introducción de muchísima, muchísima gente de forma masiva a mitos y leyendas. Así que, ¿cómo hacer?, ¿cómo?, les explico, con la llegada de Guerrero Jaguar, que era de cultura mexicana, fue el boom masivo en México de mitos y leyendas, y es el momento en que hemos tenido más plantilla de jugadores en el país. Esto fue un boom porque la gente se enamoró de estas ediciones por tratarse de la cultura latinoamericana, entre ellos muchas culturas mexicanas precolombinas, como la Olmeca, la Zapoteca, la Amaya, la Azteca. Entonces, estábamos encantados con Guerrero Jaguar, pero muy inteligentemente se acordó generar dos... Me acuerdo que esto también vino desde Necro, Necro Tower tuvo la idea de generar dos formatos para no perder a la gente que estaba desbandándose de mitos y leyendas porque no querían dejar Espada Sagrada. Crearon dos formatos. Uno llamado Segunda Era, que iba a abarcar todas las ediciones existentes, que iba a ser, digamos, el formato más casual, y un formato para torneos, que iba a ser el formato oficial, que ya iba a quitar la primera edición y se iba a llamar el formato Imperio, que íbamos a estar jugando con todas las ediciones, hasta Guerrero Jaguar y lo que saliera. Entonces, cuando saliera Vendaval, iba a salir cruzadas y el formato Imperio iba a ser desde Helénica hasta Vendaval y así sucesivamente. Entonces, empezamos a jugar en esos dos formatos. Y ahí surgieron estos dos formatos. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando íbamos a jugar torneos oficiales para la Ciudad de México, generalmente se jugaba en el formato Imperio, pero en mi tienda local jugábamos más el formato de Segunda Era Extendida porque a mucha gente no quería dejar Espada Sagrada. Yo incluido, así que yo generé dos decks principales, mi deck de Segunda Era y mi deck de Imperio. Y tenía muchos decks secundarios, quedan mis decks como de bloques. Así es como siguió avanzando. Y así siguió avanzando y siguieron saliendo las ediciones de Compendium, Barbarie, Reino de Acero. Y empezaron a salir sucesivamente. Entonces, Helénica, Imperio, Hijos de Daná. Entonces, así. Y entraba una edición, salía una edición. Entraba una edición, salía una edición. Y así se iba formando el formato Imperio. Pero nosotros a la vez jugábamos Segunda Era. Normalmente había un evento que se llamaba Jueves Mitológico, que era un torneo que se hacía en las tiendas oficiales una vez a la semana, teniendo un gran premio para la gente que participaba y ganaba los cuatro Jueves Mitológicos, que era como su premio a final de mes, teniendo promos exclusivas. Entonces, para nosotros, para no meternos en conflictos y seguir teniendo toda esa afluencia de gente, lo que hacíamos en Cartago, y esto Necrotower lo sabía y nos lo permitía, es que tres de los tres eventos más pequeños que se hacían a final del mes, que en donde se daban las promos más simples, eran de Segunda Era. Mientras que el evento principal que se hacía a final de mes, que se daban las promos más exclusivas, era en el formato Imperio. Y así seguimos. Y de repente los intertiendas, pues se hacían en formato de bloque, o a veces hacíamos tornos organizados por la tienda en formato de bloque, por el gusto de seguir jugando esos formatos. Para este punto, cuando llegamos a Compendium, y luego llegaría el Compendium 2, que aquí no está marcado, pero habría dos Compendiums, luego llegaría a Barbariel, luego llegaría a Reino de Acero. Y para este punto, entonces, se creó otro formato emergente, que se hizo muy popular, que se llamó el formato Ragnarok. En el formato Ragnarok, que esto también fue una idea de Necrotower, para incluir más torneos oficiales, y obviamente hacer más dinero, podíamos jugar cartas de toda la Segunda Era, pero solamente una copia por cada carta. Y así lo llamaron el Ragnarok. Llegué a ver jugarse este tipo de eventos, también lo llegué a ver jugar, yo lo implementé en mi tienda, y llegamos a jugar Ragnarok, tanto en mi tienda, como llegué a ver torneos pequeños de Ragnarok, en varias tiendas hermanas, tiendas hermanas a las que asistíamos. Luego llegaría, seguiríamos avanzando, y para, pues, para mí, imagínense, para el tiempo ya de Bestiario, llegó Horda, luego llegaría Bestiario y Héroes, su extensión, ¿dónde estaban los héroes? Acá andaban los héroes. Para cuando llegaron a estas ediciones, que esto debería estar intercambiado, ¿no? Pero bueno, acá estaban los héroes. Ya el formato, ya había avanzado tanto, que el formato Imperio, aquí se vino una gran desbandada de jugadores en México, porque digamos que el formato Inmergente, el formato Imperio, estaba constituido por Bestiario, su extensión, Reino de Acero y su extensión, Barbarie y su extensión, pero para este punto ya habían salido Guerrero, Jaguari, Vendaval, y eso trajo una gran deserción del juego aquí a México. Y bueno, como ya hay que atender la tienda, ya llegaron clientes, vamos a dejar esto para una segunda parte, pero bueno, ya les platiqué, ya aquí en México, ya les platiqué que jugábamos el formato Imperio, jugábamos el formato Ragnarok, jugábamos el formato Segunda Era, y jugábamos el formato de bloque, ya para cuando ya estaba Bestiario, y su extensión Héroes, ya les contaré de más formatos, en un siguiente video, seguimos en contacto, y sigan aquí atentos.